Acuario, ¿qué va a pasar con tu pareja? ¿Qué va a pasar en el amor a nivel sentimental, a nivel sexual en tu vida los próximos días? Entre el 20 y el 30 de septiembre. Antes que nada déjame anticiparte Acuario que te espera una excelente semana para amar y para dejarte amar. Hay dos colores esta semana Acuario que van a potenciar tu relación de pareja. Hay dos colores que van a cargar a la pareja, a la relación de buenas vibras. Amarillo y verde. Intenta usar prendas de estos colores o prendas en donde predominen estos colores cada vez que te encuentres con tu pareja, que te veas con tu pareja o que te reúnas o que convivas con tu pareja. El amarillo atraerá energías de abundancia, de dinero y de prosperidad. Buena falta hace el dinero Acuario en una relación de pareja. Y el color verde aportará trabajo y estabilidad a la relación. Así que usa mucho estos dos colores. Y hay una hora del día esta semana Acuario que es ideal para seguir reforzando el vínculo y seguir trabajando en la relación. 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el mejor horario para tener sexo, para hablar y contarse cosas o para decirle te quiero, te amo, te valoro, te aprecio, gracias, para salir a pasear juntos. Es el horario ideal Acuario para que refuerces al 100% tu vínculo y tu conexión con tu pareja. Y como te anticipaba al principio, las energías que llegan a tu vida esta semana Acuario son muy buenas. Todo lo que te propongas a nivel del amor o todo lo que te propongas con tu pareja lo vas a conseguir y se va a concretar. Querían la casa propia? Puede que llegue. Estaban esperando conseguir un trabajo o un aumento de sueldo? Puede que eso llegue a tu vida. Querían casarse? Puede que se casen o que se comprometan. Querían iniciar un proyecto o un negocio junto? Se les va a dar. Los acompaña la buena fortuna Acuario, tanto a vos como a tu pareja. Así que predisponete a hacer uso de todas estas buenas vibras para reforzar el vínculo con tu pareja.